Ya tú... Darcyl. ¡Darcyl! Eh, nos olvidamos del Darcyl. La runa, pero sí, mucha rotación, ¿no? Muy temprano, no hay kills. La verdad es que va a ser una partida en un medio de ajedrez, ¿no? Que va abajo. Sí, Collapse sí que le está haciendo mucho daño. Quiere meter un stun final de Monet y Collapse quiere perseguirlo aún. Es más, van a por Pichu y Pichu recibe el daño de Fate Bolt. Dos golpes de Mira, tres del Razor también. Mira quiere el último golpecito final, pero se da cuenta de que no tiene la distancia. Así que es Collapse quien lo cobra con esa Plaza Phil. Muy bien hecho Team Spirit sabiendo que podía enforzar esto. Es más, buscan a Monet aún en los árboles. Collapse está sin maná, no tiene Magic Stick tampoco. Monet se va encima de un árbol. Pero Dave más creo que sí va a ser el típico juego chino que va en medio. ¡Uy! Collapse. Tiene el City Link a un MCA, pero vienen demasiados héroes encima y no puede pelear contra tres. Oka tos en seis. Aún tenemos el salto del mono. Collapse. Ahí, cobran el stun y matan a Collapse. Y con esto Team Spirit pierde su ventaja en bot, pero a cambio al menos está pusheando Top X, X, S. Balancha, tos back por parte de Boboca. Alcanzan aquí el Razor y Collapse está en problemas. Usa Tatic Link de nuevo para entrar encima a Monet, pero Monet lo desengancha. Y ahora vuelve una por Collapse. Aunque aquí Pichu va a ser el primero en morir. Boboca también en problemas. Consigue un stun encima del Razor, pero Boboca sigue sufriendo. Y Collapse ha ganado contra tres porque el mono no ha podido hacer el re-engage. Ahora vuelve entrar. Ahora sí Collapse caerá. Pero a cambio de Ori también rotando el nieve de bot, la cantidad de recursos que fuerza Collapse a bot. Y Team Spirit domina el resto del mapa. Corre un gol. Ah, no. Gol por mí no existe. ¿509? What the fuck? Está teniendo un juego casi... Una barbaridad. Seguir cuidado porque van a por top. Van a mira también. Otro kill más. Un subposición 5. No es tan grave. Pero con la situación de Toronto Tokyo. Quieren reiniciar. Le ha metido un buen ingresa encima, pero... Aquí aún podría matar a Boboca. Y lo va a conseguir con Desimiles finalmente. Los support se enfrentan. Conjunto a uno offlaner. Tiene vanguarda que se quise tanquear bastante. Toronto Tokyo. Aún hace un step más. Mi posca cerca. Buscando a Pichu en los árboles. Aún tenemos la penitencia. Y la penitencia le ralentizará con el Boy Speed acabando con ella. Se rota moneda de la parte de arriba. No sé exactamente por aquí. Y esto le da una ventana bastante elevada al equipo de Team Spirit. Para que pueda empezar a proponer. Pero vea el mono. ¿Por qué no está farmeando? Tiene... Por eso la ha atrapado. Desimiles de nuevo Toronto Tokyo. Consigue un kill más. Y el mono, como dices, no está farmeando. Simplemente está un poco pasivo. O quizá activo buscando el kill sobre los enemigos. Lo veo complicado por eso. Toronto Tokyo. Es el objetivo. Aquí tiene un Dream Call a uno. Ok. Toronto Tokyo parado en medio del círculo. ¡No! Rompió el Dream Call finalmente. El equipo no está ahí encima. La galleta también. Está aquí en los stunts. No es perfecto. Avalancha de vida. Sí que les contra inicia. Es Monet que muere en sus árboles. Evita un poco de daño. Pero es suficiente. Pichu cae consigo. Y ahora van a conseguir una torre de gratis. Aster está peleando, 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 peleando. Pero no se para a pensar antes de las peleas. Aunque va a tener Yatoro. Ok. Consiguen aquí un buen tossback. La ayuda de XXS. Aún tenemos un vacuum. Un salvo a arreglar. Mira Yatoro. Una avalancha robada. Y esto volverá a reviviar. No, Yatoro está muy bajo de HP. Y es Ori quien acabará con su vida. Por fin un kill que vale la pena para Aster. Sí, listo, ¿no? Pero vean la presión. Un rush en el minuto 17. Lo van a hacer rapidísimo. Gracias a la cantidad de kill que tiene Chen. Y el de eso de Yatoro. Eh... Lo pueden pelear, ¿eh? De hecho, lo tienen que pelear. Esto puede ser el comeback de Negro Granitaster. Mmm... No sé. Porque el Tiny acaba de morir súper rápido. Ni comeback ni nada. Collapse está persiguiendo aquí a Pichu también. Es que tralas para ralentizarlo. Un stun más a parte del mono. Collapse. Echa el mono del árbol. Pero esto es solo para hacer un poco de zone out. Para que Team Spill pueda tener ese rush shot. Sí, la verdad es que... Creo que ya ni siquiera el combo se inició ahorita. Uy, no. Buen ingrid. Ok, ni tan mal. Aquí ya quise ser el mono combo. Se va a ejecutar. Y con el cual el árbol va a funcionar. El objetivo es Chen. La curación es buena. Pero aquí ya en los Mortimer Skies. El objetivo ahora es Mira. Y matan los support rápidamente. Collapse activa la vez que me da tiempo. Y salvó de esto. Pichu. Moderante Collapse. Aunque con el buco sumado es posible que puedan acabar con Collapse también. Comienzan a robar el daño al mono. Y el mono con este rato... No, no importó. Le ventaron. Al pobre Razor. Boy Speed entró en la carnicería. Y también fue destruido. Uy, uy. Más agresivo, ¿no? Tenemos ahí las huertas también bastante agresivas. Probablemente Dark City viene cayendo. Buen tos robado. Aquí 6XL mete penitencia encima. Al menos Call Surge puede salvarse. Pero la velocidad de ataque extra garantiza el kill para Team Spirit. El problema es que entra en High Ground. En este momento es un suicidio. Por lo cual vamos a tener que esperar el PSU. Poca. Te da un tos para atrás. Es ya Toro. Activa la década de tiempo. Esta Teamfight parece un poco mejor para el equipo de Team Speed. Ha alcanzado el modo también. Pero aún posteró a Bogus Command. Que han matado rápidamente a Fosca. Moné. Le están corteando. Fuerza el TP. Moné morirá igualmente. El daño de Collapse es extremo. Al Speed 2 el objetivo. Y Collapse es capaz de hacerlo también. Fácil con SSR Remnant. Collapse esta vez sabe cómo tomar a Teamfight. Esta Plate me la ayuda mucho a tanquear también. Sí. Sí, aparte también ya Toro muy atento ahí con el Side Blades. Colocando el daño colateral, ¿no? Con el Crip. Por lo cual, pues básicamente es puro. Entonces, pues me venía borrando de manera inmediata, ¿no? Eso es lo que te decía. Ese problema cuando llega la VK. ¡Uy! El bombo. Perdón. No, no. No pasó nada. Literalmente ha metido bola, réplica y vacuum. Y no había ninguna... Ningún follow-up. Sí. Bonito, pero nada efectivo. Al menos alcanza a limpiar una oleada por lo cual va a obligar a Team Spirit a tener que retroceder. Es bien molesto sobre todo a la hora de tratar de ingresar a High Ground, ¿no? Entonces creo que a lo que le está apostando realmente el equipo de Aster, ¿no? Sí tuvo un pésimo mid-game. Pero están jugando ahí como que todos juntos intentando anticipar algo y cuidado, ¿eh? ¿No? Sí, entra aquí. ¿No? Mira, han fallado en Stump, pero no pasa nada porque mira, ya ha muerto. Te viene a tu demonet y saben que no pueden seguir este teamfight. Se quedan a sacrificar a Boboca y ahí perderán al menos un support, el segundo siendo Pichu. Pero Aster, al menos no pierda su card. Aunque también asumí. Pero al menos su card estoy yo. Mira, me quedan pocas cosas que decir positivas. Sí, probablemente. Lo van a intentar en la última vez los de Aster si lo consiguen esta vez. Pero Aster está a punto de caer aquí. Cubre un poco las espaldas de su compañero, el Void Speed. Asegurando que el Rocham pueda caer a favor de Team Spirit. Y ya lo han conseguido. La TACO, el Legis. Han matado a Monet. Ni siquiera en su objetivo, pero lo han matado sin querer. Alcantan al Puck. Silenciado. Puck. Un golpe más. Todo el Tokio no tiene el escudo. No importa. Colapse la asesina con el Eye of the Storm. Y aquí, perderán también a Pichu. Una Orguiria y fuera. Creo que Aster debería tirar el GG antes de que esto comience a repercutir en su mentalidad. Sí, definitivamente el draft. Sí. Fue parte fundamental, ¿no? Pero... Redmonster dijo Aster. Bueno, ya saben por qué Dios es el coach. Chiste, chiste, amigos. Tranquilos. Alcantan a Thea. Ya Toro se va a poder escapar. Mortimer es que se salen. Pero ya Toro los evita. Es que... Ignorados. O sea, es como pégame, ¿sabes? No me quita absolutamente nada. No da igual. Porque lo tienes en nivel 2. En nivel 15 minutos 32. O sea, ya no quita nada estos besitos de la abuela. Entonces... No hay forma real que puedan defender esto. Pero se van a aferrar, ¿eh? No van a cantar el GG todavía. Van a ver cómo caen sus segundas estructuras. Y alcanzan aquí al Pug también. Uy, silenciado. ¿Y a Toro? No. Tenemos aún un Hurricane Pike por parte de Yatoro que podría avanzar a Toro en Tokio si fuera necesario. Sencillamente se ciñen por las estructuras. Aster... ¿Qué plan maestro tienes? No saltes en el remanente. Lo ha visto, ¿ok? Lo ha visto el remanente. Se va a meter ahí. Se va a meter ahí. ¿Pug ya sin Ashes? Yo creo que da igual el Ashes. Yo creo que puedes intentarlo igual. Creo que en los 19 segundos que tienes te da tiempo suficiente para llevarte la tier 3 y hacerle un poquito de daño al barracks. Oh. ¿Y a Toro? Ok, ok. Un tossback. Esto podría funcionar. El inicio de una teamfight. Justo que cuadrando el Ashes. Pero no. No calculó del todo bien. Vokk va a caer a raíz de esto. Y ahora entra Collapse como loco. Refresh. Tiene doble KB. Doble Stringling también. Se va a escapar como un Batman. Pero es que ya no tienes que caer para la siguiente teamfight. Y los de Team Spirit pueden tomar tus barracones sin tener que meterse en nada. No tienen que comprometerse. Están ante Tokio buscando el kill sobre Pichu. No lo encuentran. Les da igual. Ya han tomado Megacrips. La escuadra de Team Spirit. Y sí, ya fue. Y sí, ya fue. Es que es eso, ¿no? O sea, al mono lo apagas completamente con este clip de Razer. O sea, no puedes usar el WooFans Command. Vimos que él se paró literal Stringling y obliga al mono a tener que recuperarse. Y ya, el resto del equipo ni siquiera tiene que ser absolutamente nada, ¿no? Y bueno, una primera partida bastante dominante del equipo de Spirit. a ti y en el viejo y la de Team Spirit. A ti y.